Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper, súper bien. Bueno, pues hoy vamos a hacer una mascarilla, porque sé que os encantan las mascarillas y además van súper bien. Yo siempre os lo digo, ¿no? O sea, que a veces no hace falta ir a estos centros de belleza, que te hagan, a que te pongan vitaminas y cosas. Bueno, está muy bien quien lo quiera hacer y desde luego la técnica es la técnica, ¿no? La investigación y todo lo que... Pero como lo natural, yo digo que lo natural ayuda mucho y va muy bien, o sea, que también lo tenemos que utilizar. A ver, podemos utilizar o una cosa sola, solo las cosas naturales, o las cosas, digamos, más sintéticas, o podemos ir mezclando, o sea, que no hace falta estar solo fijado en una cosa. Bueno, pues hoy os voy a hacer una mascarilla para pieles envejecidas, digamos, muy envejecidas. Y voy a empezar a poner los ingredientes en este bol, que os lo voy a ir enseñando. Lo primero que vamos a poner es un poco de yogur. Lo voy a poner y ahora os lo enseño, porque si no... A ver. Vamos a poner un poco de yogur. Aquí en el bol. Lo siguiente... El último ingrediente es el más, más, más importante. El último ingrediente que voy a poner, ¿vale? Porque es muy antioxidante. Bueno, en general todos son antioxidantes, pero bueno. Voy a poner avena. Aquí está, aquí dentro. Voy a tirar un poquito de avena. ¿Vale? Voy a poner un poco de miel, porque la miel sabemos que es, vamos, buenísima los nutrientes que tiene para todo. Y la verdad es que la miel casi siempre debemos incluirla casi siempre, no siempre, en este tipo de mascarillas. Voy a poner un poco de aceite de oliva. Está aquí dentro. Supongo que lo estáis viendo. Tiro el chorritín de aceite de oliva. Y ahora viene, como os he dicho, el ingrediente más importante. Pero primero voy a remover un poquito esto para que ya coja la textura, digamos, ¿eh? A ver que no se me vaya a caer. ¿Veis cómo va quedando? Lo removemos un poquito, un ratito, para que esto ya coja. Y lo último que vamos a poner aquí es cacao, pero 100% puro. ¿Sabéis que están muy de moda las mascarillas del chocolate? Son muy demandadas, ¿no? Este cacao puro no lleva azúcares añadidos ni nada. Es 100% cacao puro. Mirad. Esta marca, Clavileño, yo es una marca que no la conocía, pero da igual la marca, es igual. Podéis comprar la marca que queráis. Es cacao en polvo. Y vuelvo a repetir, no tienen azúcares, ¿no? Y entonces, bueno, ya se ve aquí, aquí pone uso para, bueno, bueno, ya cuando lo abres, ya se ve que el cacao es puro, ¿eh? O sea, se nota en el olor, un color, no lleva azúcares, ¿eh? en el olor, la textura del cacao, todo ya se ve que es, se nota que es puro, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es añadir un poco, vamos a añadir un poco a esta mezcla. Añadimos, ¿vale? Yo creo que es suficiente y lo vamos a remover ahora muy bien. Lo removemos, ¿veis cómo queda? Esperad, que lo removeré bien y ahora os lo enseño. ¡Qué olor más buena, chicas! Ah, el chocolate es que es una, es un manjar, yo diría, que el cacao es uno de los manjares más buenos que hay en el mundo, de verdad, ¿eh? No sé, ¿vosotras qué pensáis? Hacedme comentarios. ¿Los manjares os gusta el chocolate? Es uno de vuestros manjares. Pues bueno, bueno, ya lo hemos, y ahora vamos a proceder a aplicarlo con los dedos. Sabéis que el cacao es muy antioxidante, es muy demandado en las clínicas estéticas, las esteticienes. Ahora esto lleva también el aceite de oliva, la... El contorno de ojos no, ¿eh? Lo dejamos. El aceite de oliva, bueno, todo lleva. Y bueno, lo vamos a dejar así unos cinco minutitos. A ver, yo siempre digo una cosa también, ¿eh? Cuidado. Porque a ver, si sois alérgicas, alguno de estos componentes no lo hagáis, ¿vale? Y bueno, esto ahora lo dejaríamos unos cinco minutitos, una cosita así, ¿eh? Que se vaya absorbiendo bien. Y bueno, de paso provecho para deciros, bueno, que me hagáis comentarios, que compartáis, que compartáis mis vídeos en las redes sociales. No sé si lo he dicho antes, si me estoy repitiendo, perdonad. Compartir mis vídeos en las redes sociales para que el canal pueda seguir existiendo y subsistiendo. Y bueno, nada, tengo mi Instagram debajo de... del título del vídeo. Hay una flechita, apretáis. Y ahí sale también el enlace para entrar en mi Instagram. También tengo Facebook. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta mascarilla? De hecho, podríamos, ya os digo, eh... Yo aconsejo unos cinco, cinco o ocho minutos, una cosa así, más o menos, ¿no? Se me está metiendo por la boca, chicas. Menos mal, es chocolate y está riquísimo. Si no, jajaja, si fuera otra cosa, ya estaría yendo a quitármelo rápidamente debajo del... del grifo del lavabo. Bueno, pues como os digo, pues unos cinco o ocho minutos, una cosa así, ¿eh? Lo que es muy importante también, cuando os quitéis esta mascarilla, es... Yo ahora me la voy a quitar con papeles, pero bueno, luego vais al lavabo y os tiráis mucha agua, ¿vale? Luego tonificáis, tonificáis bien la piel con un tónico o con agua mismo, ¿eh? Y luego os ponéis vuestra crema favorita. Me la voy a empezar a quitar con agua. La verdad es que es muy impastifoso por eso, pero bueno, esto tampoco... Hombre, si veis que os funciona muy bien, hacerlo más a menudo, pero bueno, hacerlo cuando vosotras creáis que os notáis muy mal y es muy importante que repito que os pongáis una buena crema después, ¿eh? Aunque sea ni vea mismo y yo ahora mismo, veis, aunque me la estoy quitando con el papel, siempre me va a quedar un poco los restos del chocolate, ¿no? entonces lo que voy a hacer es ir al baño y debajo del lavabo, en el grifo, me la voy a acabar de quitar, ¿eh? Bien quitada. Porque, claro, se quedan los restos. Mira, parece que estoy más morena ahora, ¿eh? Qué bueno. Mira, con un algodoncito ahora con agua, así que me la voy a quitar un poco. Aquí, veis, con un algodoncito os la podéis ir quitando primero, también, les doy el contorno de los ojos y bueno, y ya digo, cuando ves, aquí en las sienes se queda más la cosa enganchada, ¿ves? Mirad cómo queda el algodón. Pero bueno, los beneficios de esta mascarilla y de otras mascarillas naturales, con componentes naturales que casi todo el mundo, tenemos en casa, la mayoría, ¿no? Que el cacao este no, no, bueno, no es tan difícil de encontrar, ¿eh? Lo buscáis. y bueno, y como os digo, entonces ahora, esperad, que lo como un poquito más, ahora ya, pues, lo que haría sería ir al lavabo, me lo quitaría con mucha agua, mucha agua, que es lo que voy a hacer ahora, cuando acabe el vídeo, y sobre todo, ¿eh? Una buena crema, lo que os he dicho, o una buena crema, os la dejáis bien impregnada, ¿eh? Yo la verdad que me noto la piel súper tersa, muy tersa, muy redensificada, digamos, como si me hubiera hecho un lifting, jajaja, bueno, quizá no tanto, ¿no? no exageremos, pero bueno, muy redensificada, muy tersa, muy nutrida, y bueno, eso es lo importante, ¿eh? Ahora, repito, una buena crema, lavarse primero bien la cara, y nada, chicas, espero que os haya gustado este vídeo, darle al like si no os lo he dicho, hacerme comentarios de qué tipo de cosas hacéis vosotras en casa, naturales, o qué vídeos queréis, que haga, mira, otra buena pregunta, me podéis poner en los comentarios, qué tipo de vídeos os gustan más, o qué queréis que haga, ¿eh? Y bueno, nada, os mando muchos besos, chicas, darle al like, chicas, darle al like, es muy importante, y bueno, chicas, hasta el próximo vídeo, que será muy prontito, espero, y bueno, nada, probar estas mascarillas, porque de verdad son ideales, ¿eh? son ideales, yo ya sabéis que hago, veis aquí, por aquí aún tengo chocolate, ¿eh? O sea, esto aquí, la ceja, hay que quitarlo bien ahora, con agua debajo del grifo, bueno, chicas, espero que estéis muy bien, chicas, un beso, chao, 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 ¡Gracias!